Y por otro lado, el director ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda informó que durante el mes de febrero la institución entregó 509 créditos y que el plan de inversión para este año es de 15.27, más bien millones de dólares. Y en lo que se refiere a inversión, también obviamente la hemos superado en un 105%, colocando a estas alturas 15.27 millones, cuando la meta era de 14.5. Creemos nosotros que vamos en la vía correcta y para el año tenemos una proyección de 6.400 créditos y creemos que de acuerdo a la estadística que vamos en estos primeros meses, pues la vamos a estar cumpliendo.